Amples para músicos, productores musicales y DJs con multiformatos RETS 2, UAP y Stylus RMX Grabadas con preamplificador Grabadas con preamplificador 4710 de Universal Audio Micrófonos Telefunken M80, AKG 414 y Neumann con multiformatos RETS 2, UAP y Stylus RMX Grabadas con preamplificador 4710 de Universal Audio en multiformatos RETS 2, UAP y Stylus RMX Grabadas con preamplificador 4710 de Universal Audio Micrófonos Telefunken M80, AKG 414 y Neumann TLM 103 Librerías Samples para músicos, productores musicales UAP y Stylus RMX Grabadas con preamplificador 4710 de Universal Audio Micrófonos Telefunken M80, AKG 414 y Neumann TLM 103 Librerías Samples para músicos, productores musicales y DJs Grabadas con preamplificador 4710 de Universal Audio Micrófonos Telefunken M80, AKG 414 y Neumann TLM 103 Librerías Samples para músicos, productores musicales y DJs